el coronavirus, Taiwán, Taiwán que bueno China de hecho dice que es parte de ellos, China defiende la idea de que es una China unida y que Taiwán es de ellos, Taiwán dice somos un país distinto y bueno Taiwán como país vamos a decir pues ha tenido muy pocos casos y no ha avanzado el coronavirus, los casos confirmados en Taiwán son 50 casos, mientras tanto más de 80 mil casos en China, o sea que está haciendo Taiwán que le ha funcionado tan bien, aquí son varios puntos, ahorita de hecho tienen 49 casos, lo cual es impresionante porque además me parece que están al lado de China, están pegados, están pegaditos, y bueno, que es lo que hicieron, primero es acción preventiva, los expertos en salud pública dijeron que Taiwán no se midió, inmediatamente que empezaron, que empezó el brote en China, se adelantaron, o sea ellos usaron, fueron proactivos, no se esperaron a que entrara el virus, reaccionaron de manera rápida con acciones preventivas. Ok, bueno pues el segundo punto es controlar las fronteras, o sea ellos a pesar de que tienen uno de los países con más intercambio comercial a nivel internacional, recordarán ustedes el famoso Made in Taiwán, que muchos productos tienen a nivel mundial, pero a pesar de eso el gobierno de Taiwán ha tenido una clara prohibición a los visitantes de China, así de sencillo, de Hong Kong, de Macao, les cortó el paso y tuvo que hacer así de contundente para evitar el problema, además, el mismo gobierno de ese país, pues implementó la prohibición de exportar máscaras quirúrgicas, así se aseguró de tenerlas suficientes para ellos, porque hubiera sido un negociazo para las empresas de ahí, ¿no? Estar vendiéndolas a todo el mundo, pero dijeron, no, 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 las máscaras aquí se quedan porque nosotros las vamos a necesitar, y las han tenido ahí. Ahora, este, eso creo que es parte también del entendimiento que no se está haciendo en otras regiones del mundo. Sí, de hecho fue algo que se le criticó, bueno, que las personas que viven en Hong Kong le criticaron a su gobierno, porque inmediatamente que empezó en China, mandaron muchos a China, y entonces dijeron, y nosotros nos quedamos sin mascarillas cuando ellos la necesitaron. Y bueno, el punto número tres es el uso de tecnología. Ellos han utilizado muchísimo la tecnología para seguir hacia dónde van las personas, si entraron al país, de qué país venían, y así pudieron separar las personas que tenían potencial de traer el COVID-19, de las que no, y concentrarse en esas personas. O sea, la tecnología en el uso, tanto en China también lo hemos visto, el uso del código QR para seguir a las personas, ver si tienen, si han pasado cerca de algún lugar donde ha habido un brote, se ha, ha servido mucho para contener esta enfermedad. El número cuatro, el punto número cuatro es la participación de la gente, ahí entramos todos. Tener la disposición del público, todo la información correcta para poder seguir los protocolos que se nos pida. Ayudarnos, ayudarnos entre todos, vamos, estar atentos a lo que esté sucediendo. El doctor Chun Kuei Shi, que es pues profesor en el tema de salud pública en lo que es Oregon, Estados Unidos, dice lo siguiente, saben que están juntos en esto, los cual nos predispone a cumplir las medidas que se piden en los gobiernos o en el gobierno en particular de un país, saber que hay una solidaridad, que hay un trabajo en equipo. Tenemos que conjuntarnos, unirnos para vencer este problema. El punto número cinco, que es algo que creo en muchos países nos estamos dando cuenta desafortunadamente que nuestro gobierno no ha hecho en todos estos años, es que Taiwán tiene décadas invirtiendo muchísimo en investigación científica, investigación biomédica, investigación para producir, por ejemplo, ellos han producido en masa muy rápido lo que son las pruebas para el COVID. Ahorita están teniendo, tienen una prueba que calcula en 20 minutos más o menos el COVID y a pesar de que China les pone dificultades, pues han logrado mandarlo a otros países para que ellos también prueben sus kits de, bueno, de chequeo del COVID. Miren, por otro lado, el intercambio internacional. La investigación principal del equipo del Dr. Yan Han Sui habría, bueno, pues, estado, se habría hecho pública inmediatamente y este intercambio en el cual sí han participado prácticamente todos los países, China, Italia, México. En México, a pesar de que falta mucha inversión en la investigación, como bien dice Astrid, sí hay investigadores, o sea, vamos, hay esfuerzos tremendos por algunas instituciones, hay esfuerzos tremendos, sobre todo, pues, de instituciones y de personas que, bueno, pues, que están buscando desarrollar el nivel científico mexicano, pero sigue siendo muy baja la inversión si comparamos con el potencial que tiene México para el tema de investigación que se desarrolla mucho a pesar de las condiciones, en muchos casos, precarias. Ahora, vamos al siguiente punto, ¿no? Que ya es todo, ¿no? Ese intercambio internacional ya está y se acabó, ¿no? Sí. Bueno, son seis los puntos que se creen, consideran, pues, los expertos han funcionado en Taiwán. Si se fijan, Corea del Sur va para el mismo rumbo. A pesar de los brotes tremendos que tuvo Corea, a pesar de los brotes que tuvo al principio Japón, ellos también han aplicado muchos de estos puntos que estamos viendo y les está funcionando. El índice de mortalidad de Corea es bajísimo. Los casos en Japón se han ido para abajo también tremendamente. Yo creo que hay países que nos dan el ejemplo de que sí se puede evitar esa propagación generalizada y no debemos aceptar que nada más se diga, bueno, pues, así va a suceder y punto, ¿no? Y ya, ¿no? Acostúmbrense. No, eso yo creo que no debe ser así. Creo que todos debemos de poner de nuestra parte. Vamos, pues, a otra situación.